Y vuelven los andinitos, con más sentimientos Ante ustedes, la de mayor renombre, la de mayor trayectoria, extremo, this break Me perdonas mi amor, por decirte la verdad, a quemar ropa Pero ya me cansé, de esperar, que dejes ese idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casada Pero eso no me impide, sentir celos ni rabia Y si quiero tener, tus besos, tu calor, sin despedida Quiero tu libertad, para ya no vernos más a escondidas Quiero hacerte el amor, como me vengan ganas En la sala o en la ducha, o en lo ancho de mi cama Y gastar más mil noches, de encaricias y besos No importas que me dejes, en los oscuritos huesos Extremo, this break Y así vuelve, Argelis Contreras Con mucho cariño, para todos mis hijos Es que quiero tener, tus besos, tu calor, sin despedida Quiero tu libertad, para ya no vernos más a escondidas Quiero hacerte el amor, como me vengan ganas En la sala o en la ducha, o en lo ancho de mi cama Y gastar más mil noches, en encaricias y besos No importas que me dejes, en los oscuritos huesos Organizamos y armamos cualquier tipo de rumba Extremo, this break Ni me va ni me viene, que ella no me quiera Al fin que a otra le estoy dando Mi amor, que mujer tan bonita La que va a reemplazarte Si te comparo, sin dudas, mucho mejor Que mujer tan bonita La que va a reemplazarte Si te comparo, sin dudas, mucho mejor Cuando a mí a una mujer Deja de quererme No me atormenta para nada el corazón Ya que rápidamente Busco en otra consuelo Y al diablo mando recuerdos Que esa dejo Ni me va ni me viene Si ya no hay amor Si tu corazón Te di para mí Y como puedes ver Ya hay otra mujer Que por mí da todo Por verme feliz Como puedes ver Ya hay otra mujer Que por mí da todo Por verme feliz El grupo Chacantor Fue tan difícil para mí Llegar a tu corazón Fue tan difícil para mí Para que tú me entregaras el amor Aquella tarde cuando te vi Nunca me lo imaginé Tú me miró hasta mí Y como amiga te invité un café Tu hermana te reprochó Cuando conmigo salió Hasta su casa ya se fue Hasta su casa ya se fue Y a tu padre te lo comentó Yo me quedé Solo con el dolor De verdad que ya no es Que mi palabra no la respondió Yo me quedé Yo me quedé Solo con el dolor De verdad que ya no es Que mi palabra no la respondió Yender y Yenderso Ay mis hijos Venezuela Poseedora de grandes maquinarias musicales Y en la cuya estadounidense Moviendo generaciones Este es el sonido Este es el poder Y estas son las mezclas De Extreme Display Te gusta No Te gusta No Es para ti Por culpa de un amor Me siento enfermo Gravemente enfermo Tiene realidad Resulta que la mujer De mis sueños Esa que más quiero Resentida está No más porque en la calle le dijeron Que hay que me vieron Con otra brasa Está martirizada por los celos Y ahora sin consuelo Y ahora sin consuelo Dice que te vas Y esos malditos cuentos callejero Que solo de enredo Sirven nada más Me tienen con un pie en el cementerio Me tienen con un pie en el cementerio No se ha podido equivocar Y así fue como se formó ese enredo Que me le fueron a mal informar Y así fue como se formó ese enredo Que me le fueron a mal informar Y así fue como se formó ese enredo 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 Que Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Será la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol, serás mi luna Serás mi mar, serás mi lluvia Serás mi amor, mi sentimiento, cada segundo de tu tiempo Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas En ojo, mi futuro músico Y de nuevo, sentimiento campesino Upa Extremo, Fishplay Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito Si no vas a matarme corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y si dijiste que nunca te han besado Entonces piensa si me has de dejar corazón, corazoncito Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y si dijiste que nunca te han besado Entonces piensa si me has de dejar corazón, corazoncito Jesús, Adrián y Silvia, mis amores Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Entonces voy a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo conmigo Si me abandonas, acuérdate tantito Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y si dijiste que nunca te han besado Entonces piensa si me has de dejar corazón, corazoncito Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y si dijiste que nunca te han besado Entonces piensa si me has de dejar corazón, corazoncito Cada vez que he querido dejarte me convences Y me engañas usando palabras que no sientes Por un tiempo me vas dando alas y arriba esperanzas Pero pronto te vuelvo a caer Porque sé que me engañas Me estoy cansando de ti Me estoy cansando de amarte Y así hago con mi paciencia Si sigues voy a dejarte Me estoy cansando de ti Se está llenando la copa Si vuelves a equivocarte Será la última gota Y un saludo de sentimiento campesino A nuestra gente de los pueblos del sur Cada vez que he querido dejarte me convences Y me engañas usando palabras que no sientes Por un tiempo me vas dando alas y arriba esperanzas Pero pronto te vuelvo a caer Porque sé que me engañas Me estoy cansando de ti Me estoy cansando de amarte Y así hago con mi paciencia Y sigues voy a dejarte Y sigues voy a dejarte Me estoy cansando de ti Se está llenando la copa Si vuelves a equivocarte Será la última gota A ver viejita Pégase bien así Así Ay Te gusta así verdad Que coquetona Bueno A ver Muevala pues Así 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 Muevala suela Que para eso te compré zapatos Con el grupo eminente Todo el mundo Baila sabroso Allí en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro estoy Que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Pero ahora que perdí No debe de saberlo No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Aquí en la mesa del rincón Me llevan la botella Porque voy a llorar En los amores hay derrotas En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Aquí en la mesa del rincón Me llevan la botella Porque voy a llorar En los amores hay derrotas En los amores hay derrotas Que te amo por Dios, escúchame Mi corazón lo llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida porque te tienes que alejar De tristes me matará la soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tus sueños Cantaré las canciones que el alma me pida Para ser esa brisa que rosa tu cuerpo Si tú te vas las palabras de mi alma Y que salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Ante ustedes Extreme First Play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía te quiero Sin pensar en los malos recuerdos Que me has causado Solo existen en mí los pensamientos El perfume de tu cuerpo Las caricias de tus labios Te fuiste, te perdí Fue fatal para mí Renunciar a tu cariño Sabiendo que no volvería a tener En mis brazos otra vez Ese cuerpo tan divino Un día se fue Sin decirme adiós Como no me quería Ya no le importó Me dejó y se fue Sin explicación Egoísta tú has sido No pensó en mi dolor Un día se fue Sin decirme adiós Como no me quería Ya no le importó Me dejó y se fue Sin explicación Egoísta tú has sido No pensó en mi dolor Dime, dime, dime Dime la verdad Si en verdad me quieres O me va a dejar Dime, dime, dime Dime la verdad Si en verdad me quieres O me va a dejar Si me va a dejar Me pongo a llorar Si me va a dejar Me pongo a llorar pero si me quieres me pongo a cantar, pero si me quieres me pongo a cantar. Te mando esta carta pidiendo perdón, para que regreses a mi corazón. Te mando esta carta pidiendo perdón, para que regreses a mi corazón. Y si la contestas es porque me quieres, y si no contestas mi amorcito mueres. Y si la contestas es porque me quieres, y si no contestas mi amorcito mueres. Música Es tu última carta que dice te quiero, Por favor regresa porque yo me muero, Es tu última carta que dice te quiero, Por favor regresa porque yo me muero, Y si la contestas es porque me quieres, Y si no contestas mi amorcito mueres. Y si la contestas es porque me quieres, Y si no contestas mi amorcito mueres. Música Yo conocí una morena cantando en la capital, Yo conocí una morena cantando en la capital, Me dijo que le cantara la chica del maporal, Me dijo que le cantara la chica del maporal. Música Cante si tú regresarás con ella la convencí, Música Juan Luis Méndez Música Me gusta una maracucha, Yo no sé qué voy a hacer, Me gusta una maracucha, Yo no sé qué voy a hacer, Te cantaré el bolivita, O canto a María Isabel, Te cantaré el bolivita, O canto a María Isabel, Música Gracias.